¿A dónde se me quedó la miel? ¿A dónde se me quedó la miel? Desde hace un tiempo ya no me he sentido bien Las letras no me salen solas como antes La dicha es que el trabajo sigue yendo bien Pero hay algo aquí adentro que no me habla Tener manos, amiga, me echo tanto bien Más uno es quien tiene que en verdad curarse La sensibilidad Pa' que fluya el arte Sea lo que sea que quieran tirarme Se le regresa con más Caughtigo a mi Dios para que me guarde En toda guerra